bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy tenemos aquí lo que es un samsung galaxy a 70 al cual vamos a eliminar lo que es la cuenta de google la cuenta de seguridad recomendación ver el vídeo tutorial primero que todo vamos a entrar por el método de talba si a ti no te funciona el método de talba en la descripción del vídeo y en los comentarios vamos a dejar un vídeo tutorial para poder entrar por la pc vamos a utilizar vamos a entrar por bits viste vamos a utilizar un siguiente método prestar mucha atención a este vídeo tutorial vamos vamos a presionar lo que es volumen abajo y volumen arriba al mismo tiempo y se nos habilitaría esta primera opción le damos donde dice usar luego presionamos volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo y se nos habilitaría lo que es el talbar ahora vamos a dibujar una letra l hacia atrás y subimos le damos doble clic a la primera opción luego nos saldría aquí usar comando por voz le damos doble clic y vamos a decir rápidamente asistente de google cuando decimos asistente de google se nos va a salir esta opción esperamos vamos a esperar le damos aquí siguiente le damos doble clic a esta opción en azul va aquí bueno vamos a desactivar el talbar y vamos a agregar lo que es nuestra cuenta de nuestra cuenta samsung vamos a agregar lo que es la cuenta samsung desactivamos lo que es el talba volumen abajo y volumen arriba al mismo tiempo ahora vamos a escribir lo que es nuestro correo nuestro correo de nuestra cuenta samsung le damos siguiente le damos aquí en los términos le damos en aceptar verificamos por vía de correo electrónico o por vía de mensajes de texto le damos en realizado le damos aquí en cancelar vamos a esperar unos segundos y nos cargaría aquí esta siguiente opción le damos siguiente aquí como pueden ver aquí está un dictador por voz vamos a darle doble clic lo que es a este dictador por voz y vamos a decir rápidamente youtube decimos youtube y nos llevaría lo que es a youtube luego aquí le vamos a dar lo que es a la bolita le damos en configuración le damos aquí en la última opción y la opción que dice youtube y aquí estaríamos ya en el navegador le damos en aceptar le decimos que no luego vamos a escribir aquí lo que es mi página oficial escribimos android tv es el tv escribimos android tv cell y aquí va a aparecer seleccionamos esta opción vamos a seleccionar la luego seleccionamos la opción que dice davis el la seleccionamos luego le damos aquí aquí a la manzanita ahora vamos a seleccionar lo que es la manzanita le damos en instalar le damos en instalar esperamos unos segundos hasta que termine de instalar correctamente luego le damos aquí en abrir esperamos le damos en aceptar le damos en un hacia un lado le damos en estar ahora vamos lo que vamos a irnos lo que es ajuste y vamos a habilitar lo que es accesibilidad habilitamos accesibilidad le damos aquí integrar interruptor siguiente siguiente habilitamos el interruptor le damos permitir le damos en desactivar permitir desactivar luego seleccionamos nuevamente y habilitamos lo que es el interruptor ya está habilitado entonces qué vamos a hacer vamos a ir lo que esa cuenta y vamos a darle restaurar datos y cuenta al mismo tiempo le damos clic aquí el mismo tiempo le damos en cancelar este 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 proceso va a ser así nosotros esperamos y esto va a demorar bastante tiempo entonces qué vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente nos devolvemos hacia atrás y habilitamos lo que es el wifi lo desactivamos y lo habilitamos vamos a darle clic lo volvemos a habilitar rápidamente nos devolvemos nos vamos lo que esa cuenta a restaurar datos y así hacemos el mismo proceso así hasta que nos dé entrada porque ya he visto que en algunos dispositivos sale restaurando que esté para restaurar datos pero demora mucho entonces lo he solucionado haciendo este proceso desactivando lo que es la red de wifi viendo lo que esa cuenta restaurar datos y le y el interruptor al mismo tiempo y así va a cargar hacemos así este proceso lo hacemos hasta que cargue las aplicaciones buscamos lo que es la copia de seguridad ya sabe si no sabes cómo crear una copia de seguridad en la descripción de este vídeo dejamos el vídeo tutorial de crear la copia y luego que creemos la copia le damos aquí en cancelar más tarde y luego vamos a ir lo que es a privacidad seleccionamos privacidad mostrar sistema mostrar permiso luego le damos aquí en archivo le damos los tres puntitos ahora sí mostrar sistema y nos vamos a las últimas opciones donde está la letra p donde dice para cargue disable pro que es la aplicación que vamos a habilitarle los permisos son dos aplicaciones que hemos hecho la copia de seguridad le damos en permitir nos devolvemos vamos a devolvernos lo que es a inicio vamos a buscar las dos aplicaciones primero que todo vamos a habilitar lo que es la notificación vamos a darle aquí activar la notificación habilitamos le damos permitir le damos clic aquí también le damos aquí en servicios habilitamos estos dos permisos habilitamos el primer permiso habilitamos ahora el segundo permiso y vamos a devolvernos lo que es hacia atrás le damos hacia atrás ahora vamos a bajar las notificaciones desactivamos lo que es la red de wifi entramos a la aplicación le damos clic aquí le damos en aceptar le en activar le damos aquí en los términos le damos en aceptar nuevamente habilitamos las redes de wifi y entramos retiramos la primera opción entramos nuevamente esto tiene que ser el rápido vamos a esperar que cargue le damos en cancelar desactivamos lo que es la red de wifi activamos entramos a la aplicación cuando esté cargando lo que es la red de wifi entramos para que nos deje entrar a la aplicación ya que esto requiere un poco de paciencia y prestar mucha atención al vídeo tutorial pagamos wifi encendemos entramos nuevamente le damos retirar volvemos a entrar esperamos aquí ya cuando sale aquí es porque ya el dispositivo va a cargar todas las aplicaciones cuando ya carguen todas las aplicaciones vamos a hacer lo siguiente vamos a esperar que cargue vamos aquí en la lupita vamos a escribir lo que es w y z escribimos w y z marcamos la tuerquita la primera opción que es configuración de asistentes de samsung le damos clic aquí en dice crear data nos devolvemos desactivamos las redes de wifi para que las configuraciones sean más rápidas nos devolvemos hacia atrás nos devolvemos hacia atrás desmarcamos le damos en aceptar omitir y así de fácil tendríamos nuestro dispositivo totalmente desbloqueado por eso es recomendable prestar mucha atención a este vídeo tutorial ya sabe suscríbete activa lo que es la campanita dale like compártelo y también deja un buen comentario en la descripción hasta la próxima